Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Un mono tocaba el bajo, otro mono la trompeta Un mono la tomadora y el otro tocaba la timbaleta Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Un mono dijo a una mona, cairemos de esa comida Pero ella sabe ni estrella porque ella era la mona chita Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Y la mona se enamoró de un mono muy compadrito Y a ese mono feroz lo convirtió en un mono mansito Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola